Hola más fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el video de hoy toca ver cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de mayo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Si me ven poniéndome más roja, no se asusten, no cunda el pánico que no pasa nada, solamente casi calor. Así que señores, voy a empezar a mostrarles cuáles han sido los productos que más he usado durante todo este mes y por supuesto que me han encantado. Entonces voy a empezar, mira voy a empezar con maquillaje que son tres cositas. Voy a empezar con la piel. Esto señores es de la marca de Danesa Maynix. Esto es un serum con color. Usted lo ve y usted puede decir, mira esto puede ser una CC Cream, una BB Cream. Tiene como esa textura. Ellos lo llaman serum con color. Y bueno, tengo que decirles que este producto me encanta. Yo uso la tonalidad número 2. Miren, les voy a decir, este se llama de la línea Yumi Skin. Se llama Seru Skin Tint. Esto es fabuloso. Esto te deja la piel bella. Es uno de esos productos que podríamos usar ahora en verano, ¿sabes? Que no queremos usar una base como muy pesada por el calorazo que hace o queremos algo ligerito, como la piel desnuda. Pues mi amor, este es el producto. Este producto yo lo recomiendo sobre todo para pieles secas, deshidratadas y para pieles mixtas también porque no es muy grasoso. Pero te deja un aspecto de piel bonita, de piel sana, de jugosa, de una piel como limpia. Es que cada vez que yo estoy editando y sé que llevo este producto, yo me quedo de que wow, qué bonita está la piel. Wow, qué bonita está la piel. De verdad, para hacer esto que está ahora en tendencia del make-up no make-up. Esto es perfecto. De verdad, se los digo. Tonalidad número 2. Y bueno, mírenlo allí. Por si quieren verlo más de cerca. La marca tiene bases y tal, pero yo no, nunca he comprado bases. Bueno, seguimos mi amor. Una máscara de pestañas que no llevo en el día de hoy. La de panorama. Mi amor de L'Oreal. Esto es fabuloso. Esto te deja unas pestañas bellas. O sea, unas pestañas, sí. Yo decía, estaba confundiéndome entre pestañas y cejas. Unas pestañas abiertas. Unas pestañas con algo de longitud. Algo de longitud no, con algo de volumen. Y con longitud, mi amor, de 10. Es fabulosa. A mí me gusta muchísimo. Bueno, ustedes lo han visto en las redes y tengo que decirles que sí, que esto es uno de estos productos que cumple con las expectativas, con el hype y la locura que hay en las redes. Sí te deja unas pestañas largas. Sí te deja algo de volumen. No es una cosa loca, pero sí te deja algo. Pero tenemos que ser realista. El último producto de maquillaje que les voy a mostrar y es un producto que tiene años saliendo y yo lo saco y lo vuelvo a sacar, sobre todo en esta época, es los aceiticos estos de Lancome. Señores, yo tengo más de cinco años con este producto y mírenlo por dónde va. Esto no se acaba. Lo pongo solo con el aceite. Ustedes pueden ver, aquí tiene aceite. A ver si se me enseña más de cerca. Esto aquí arriba, lo que pasa es que ya se está mezclando. Esto aquí arriba es el aceite y aquí abajo pueden ver lo que es el pigmento. Entonces, escucha, eso se mezcla y te da este tono. Todos los veranos yo vuelvo y lo saco, mi amor, porque es un producto que me gusta bastante. Miren que yo no soy de gloss, pero estos aceititos sí me gustan. Entonces, vamos a seguir. Modalidad cabello. Vámonos para el cabello, señores. Esto es un prepu de Kerastase que, obviamente, esto es de la línea Chronologist. Usted sabrá cómo esto huele. Esto huele divino. O sea, me encanta el olor que tiene este producto. Tengo que decir que me gusta. No es una cosa wow loca que te va a dejar el cabello. Tengo productos que van muchísimo mejor, pero es un producto que la verdad me gusta. Hidrata. Cuando te lo retiras para lavarte el cabello, sientes el cabello bastante hidratado. Creo que lo cuida bastante bien. Pero como les digo, tengo productos, por ejemplo, el Butter de Davines. Yo no encuentro uno que le gane a ese. No lo encuentro. Pero este, este funciona bastante bien. Así que, si no te puedes permitir el de Davines, mira, este bastante bien. O, por supuesto, el de L'Oreal. Eso sí. Y también de Kerastase, también de la línea de Chronologist. Estos señores lo estoy usando. Es más, me lo voy a poner ahora porque hoy no me lo he puesto. Todos los días. Esto es un... ellos lo llaman perfume para cabello. Esto es una botica de toda la vida. Esto es aceite para el cabello, para las puntas y tal. Esto, dicen que es un spa para tu cabello. Mira, yo agarro y dos o tres pan. Lo que hago es ponerlo en la mano y empiezo así como de atrás para adelante. Yo me concentro sobre todo en las puntas. Estos señores, sinceramente, me los pongo todos, 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 todos los días. Sí, se los digo. Todos los días. Bueno, los días que se me olvida, obvio que no. Pero yo lo concentro sobre todo en las puntas. El olor, yo les voy a decir una cosa. Como esto, como para perfume este olor no me gusta. De hecho, Luis una vez me dijo, mija, pero eso huele como a moho, ¿sabes? Como humedad. No huele exactamente como humedad, pero tampoco es un olor que tú digas, wow, qué bueno. O qué perfume tan chulo tiene tu cabello. No, pero sí me gusta por la suavidad que deja en el mismo. Eso sí. Entonces, brillo, bueno, ya de por sí realmente hoy tenía bastante brillo, pero te deja el cabello bastante bien. Y ahora él está bien, pero al rato tú lo sientes como más suave, como más manejable. Me echámenlo para atrás, amiga, porque es el calor. Entonces, es un producto, como les digo, que he estado usando todos, todos los días. Llego de gimnasio, me doy mi ducha, me peino el cabello, tal, y me lo pongo. O si no, en la mañana. Me cepillo, me pongo mi crema, me peino y me pongo el producto. Cómpralo para usarlo como gótica. No lo compres como perfume, porque como perfume, no, no me gusta. Y vamos a seguir hablando de rostro, aunque también vamos a hablar de perfume. Señores de rostro, este tónico, esto es de la línea East Tree. Esto es de una marca coreana. Yo hice un video, que se lo voy a dejar por aquí arriba, de productos que me mandaron de Jessy Styles. Y en su rutina estaba este tónico. Entonces, por supuesto, lo estoy usando y me encanta. Creo que es un producto que refresca bastante la piel. Creo que es un producto que hidrata bastante la piel. Que es respetuosa con la piel. Tiene ácido hialurónico. Y por supuesto, mi amor, donde hay ácido hialurónico, hay hidratación. Entonces, les voy a dejar por aquí el video enlazado para que vayan y lo vean. Y por supuesto, mi amor, esto lo estamos usando y nos está encantando. Otro producto, señores, que estoy usando y que me está gustando, lo estoy usando en las noches. Es de la línea Skin. Mírenlo allí. Esto tú lo puedes ver como un booster o como un serum. Y dice que es un producto que te va a ayudar a repulpar la piel. Como a, aparte de hidratarla, que se vea como jugosita, ¿no? Dice que te la va a hidratar. Básicamente, esa es su función. Vamos a rellenar y repulpar la piel. Esto contiene diferentes ácidos en su fórmula. Y lo que me gusta de este producto es que tú te lo pones en la noche. Y tú, la verdad es que yo no siento como que me pique la piel. Tú no sientes que te la pones roja. Simplemente tú te la aplicaste y la piel la absorbe. Y la verdad es que queda bastante cómodo. Y ahora que está haciendo calor, pues el producto me está gustando muchísimo más. Porque, mi amor, yo necesito que con el calor la piel se sienta o no se sienta nada en la piel. Entonces, este producto, por eso, bueno, me lo estoy poniendo todos los días. Entonces, obviamente, me está gustando. Y ya, señores, para finalizar, que llevo unos cuantos minutos hablando, Les voy a enseñar, este es mi perfume que me he estado poniendo durante todo este mes. Este es de Miss Dior. Sinceramente, ustedes me preguntan, ¿cuál es este perfume? El de Miss Dior. Pero yo boté la caja, amiga, y yo no sé qué perfume, o sea, no sé cómo se llama este perfume. Sinceramente, no lo sé. O sea, ahí. Yo recuerdo que cuando lo compré, había uno que el líquido se veía más amarillo y otro más rosado. Pues yo agarré el más rosado, pero resulta que yo ahora lo veo como amarillo. Amiga, yo no sé, no sé. Me encanta el olor, pero no sé cómo se llama el perfume. O sea, yo sé que es de Miss Dior, pero ¿cuál? No sé. Y creo que Miss Dior tiene unos cuantos. Y me es curioso porque esto, miren, esto es, no es tan líquido. O sea, usted lo ve allí y miren lo espeso que puede ser, es un poco denso. No es tan líquido como un perfume per se. Y como pueden ver allí, esto es en rolón. Bueno, ¿sabes? Entonces tú lo que haces, mi amor, como casi que colorearte el cuerpo para ponértelo. Me gusta mucho. Tiene un agradable aroma, como suavecito, como dulcito. No es de estos perfumes que como que invaden el ambiente donde llegan, sino que tienen como un aroma sutil, pero muy agradable. Entonces, bueno, es el que más he estado usando durante todo este mes. Así que nada, señores, estos son, han sido todos mis favoritos durante este mes. Lo que he estado usando más durante el mes, valga la redundancia. Cuéntenme qué les pareció. Ustedes tienen alguno de estos productos, les gusta, lo han usado, la máscara esta. Yo creo que esto no hay quien no lo esté usando porque todo el mundo lo está usando. Déjenme cuáles son tus favoritos en la cajita de información. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se ha suscrito. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.